Hola y bienvenidos a mi vlog de la caminata de los Andes. Aquí estoy recién despertando, son las 2 de la mañana, porque teníamos que ir a tomar el bus a las 3.20 para poder llegar al lugar a las 4. Ya caminábamos en la primera estación, eran cerca de las 4 y media de la madrugada. Si alguna vez vienen a la caminata de los Andes, vengan abrigados. Son las 5 y cuarto y ya se empiezan a sentir los chincoles. Primero se sintieron los soltales, pero ahora ya se sienten más pajaritos. Empieza a amanecer, como pueden ver. Ya a esta hora son las 6 y cuarto más o menos. Y compré un cafecito porque estaba muy helada. Ya está bien clara gente, son las 6 y media. Está muy bonito el amanecer. Y seguimos aquí dándolo todo. Vamos. La sal es fría, la sal es fría. Sí, los pajaritos. Por fin vamos llegando a la segunda estación. ¡Yay! Es la tercera de mis tres tiempos. Oh, bueno, la tercera. Ah, sí, dice tercera. Hicimos una parada para poder ir al baño. Pero había una fila gigante, así que estuvimos mucho rato paradas ahí. Luego ya seguimos nuestro camino. Pasamos la cuarta estación y aquí seguimos con todo. Y las gumbas del cerro se ven a cruz. Sí, pero ya se ve, ya creemos que estamos más o menos cerca. Pero son 11 estaciones. Así que, bueno, faltan 7 y vamos. Llegamos a la quinta estación ya. Así que ya me puse el gorrito porque ya está bien potente el sol. Me bajo el hambre, así que tancito. Cada vez más cerca de la cruz y ya pasamos la sexta estación. Vamos en la séptima estación. Así que nada, no están dando ánimo para seguir. Sí, está bien colorido. Luego de la estación que pasamos se emparejó un poco el camino. Y ahora vamos como en bajada, así que por fin estamos descansando un poco las piernas. Acabamos de pasar la octava estación, creo. Aprovechamos de pasar al baño. Y seguimos porque creo que faltan solo 3 kilómetros. Así que se puede. Acabamos de pasar la novena estación, según creo. Y nos dicen que nos quedan aproximadamente 9 kilómetros. Así que aquí seguimos. Al parecer tenemos que llegar allá. Así que estamos cerca, estamos cerca. Bueno, creo que nos equivocamos. Y no es ahí porque la gente está caminando hacia este otro lado. Pero igual queda poco. Al parecer era un casino, gente. Pero estamos acercándonos a la décima estación. Sí, está. Vamos llegando. Ya pasamos la décima estación. Y solo nos queda llegar al santuario. Es el último esfuerzo. Así que vamos. Ya se escucha la música. Al parecer vamos llegando al santuario. Por fin. Aunque vamos adelante porque nos separamos del grupo. Que viene por ahí atrás. Pero bueno, cuando lleguemos nos vamos a juntar todos. Llevamos como 5 horas caminando aproximadamente. Así que... Nada, a darlo todo. No nos queda nada, gente. Estamos a la vuelta de la esquina. Aquí. Por fin llegamos al santuario, gente. Vamos a ver la iglesia ahora. Fuimos al baño y comimos algo. Y ahora vamos a mirar el lugar que hay. Porque hay una crita, museos. Así que vamos a ir a ver. Estamos aquí esperando ahora para poder entrar. A ver la crita de Teresita de los Santos. Luego de ver la crita. Nos juntamos con nuestro grupo a almorzar. Hola. Nos vinimos a descansar aquí un ratito. En las zompitas. En las manitas. Y nuestros bolsitos aquí. Porque estamos muertas después de caminar tanto. Así que vamos a estar descansando aquí hasta que sea la amistad. Y así es como llegamos a casa ya casi. Tenemos que caminar otro pequeño trecho. Allá está el bus. Nos duele todo. Las rodillas sobre todo. Pero bueno. Fue una bonita experiencia, ¿no? Sí. Solo que hay que ir más preparado. Abrigarse en la mañana porque hace frío. Y... Nada. Hicimos 50.000 y tantos pasos. Lejos el mayor récord que hemos hecho. Y nada. Espero que les haya gustado mucho el video y el vlog. Y que ojalá se animen a vivir esta experiencia. ¡Gracias!